La Fiscalía informa que ha esclarecido la desaparición de las tres personas excombatientes de FARC que se encontraban en el municipio de Santa Cruz, Huachavés, en la vereda La Florida. Estas personas corresponden a los nombres de William Rivera, conocido como Emilio, como Emilio Sucre, Johan Silva Paz, conocido como Milton García y José Luis Cortés Cabezas, conocido como Anderson Guerrero. Fueron sacados de la propiedad de William, principalmente de uno de los villares que él tenía en esta vereda de La Florida y posteriormente fueron llevados a la finca de William que queda muy cerca de o en la zona rural del municipio de Santa Cruz de Huachavés. La importancia de esta actividad de la Fiscalía es que tenemos más de 100 hombres en la actividad investigativa que nos permitió recoger elementos materiales probatorios para determinar que quienes fueron los responsables de estos hechos es el Ejército de Liberación Nacional del Frente de Guerra Occidente. Quienes fueron los que desaparecieron, las personas y que hoy llegamos hasta el lugar de los hechos donde encontramos tres cuerpos en el cementerio El Salto del municipio de Samaniego. Cuerpos que van a ser trasladados hasta las instalaciones de medicina legal. La importancia de la actividad investigativa del día de hoy es que en la finca de William, que era una de las personas desaparecidas, se encontró material bélico y se encontró sustancia para el procesamiento de narcóticos. Eso debido a que una vez ellos desaparecen, miembros del Ejército de Liberación Nacional desplazan a su familia y ocupan tanto el billar como la finca. Hoy finca en la que se encontraron material bélico que muy seguramente sea de propiedad del Ejército de Liberación Nacional, principalmente del Frente de Guerra Occidental. Doctora, ¿nos podría contar un poco de los móviles por qué el ELN habría cometido estos asesinatos? De acuerdo a la información recaudada hasta el día de hoy, al parecer William junto con las otras dos personas estaban dedicados a la elaboración de sustancia estupefaciente, la cual de acuerdo a la verificación en el terreno fue uno de los motivos que generó la discordia entre el grupo del ELN y los exmiembros de la FARC. Los otros dos casos, estamos hablando del caso de los dos excombatientes que fueron muertos en el municipio de Peque de Antioquia, hechos que sucedieron efectivamente el día 16 de enero del 2018, cuando dos exintegrantes de FARC, hoy partido político, de nombre Wilmar Asprilla, a Jean, alias Wilson, en otrora, y Ángel de Jesús Montoya y Barra, conocido como Elkin, llegaron a la población de Peque ese 16 de enero y fueron ultimados en alrededor de las 22 horas del día. De acuerdo a la información que nosotros tenemos, este hecho fue perpetrado por el Clan Golfo y que tenemos ya hoy evidencia de la que nos permitió a nosotros la orden de captura de dos miembros de esta estructura. Lo más importante de estas dos investigaciones es que en un tiempo récord de 11 días, ambos casos se esclarecieron, obteniendo elementos probatorios contundentes que nos permiten establecer los móviles y nos permiten establecer también la autoría y participación de cada uno de estas personas, uno perteneciente, obviamente los pertenecientes al ELN como responsables y los otros del Clan Golfo. La fiscalía ha venido hablando en varias oportunidades de ciertas alianzas entre el Clan del Golfo y el ELN, ¿este sería uno de esos casos? No, lo que tenemos nosotros en la actividad investigativa es que en el caso de Florida, del municipio de Santa Cruz de Huachabez, es un tema que el ELN tiene la territorialidad, tiene varios cultivos en esa zona y ese fue uno de los motivos de, digamos que discordia con estas tres personas que se encontraban en ese sector realizando actividades igualmente delictivas. ¿Son cinco casos entonces, doctora, los que logran esclarecer? Sí, en ese momento tenemos cinco casos que se logran esclarecer y tenemos un sexto que es de Timoteo Mosquera, alias Jair, quien desaparece de la vereda La Balsa de Cacarica, en donde el 25 de enero desapareció de su casa, igualmente un exintegrante de la FARC, del cual es una investigación que estamos nosotros con un equipo especializado desde el día de hoy en la búsqueda urgente de Timoteo. De acuerdo a la información que tenemos es que hay un cadáver en turbo que tiene las mismas características, el cual no ha sido identificado y creemos que en las próximas horas tendremos la identificación plena y lograremos obviamente también la obtención de elementos materiales probatorios para establecer qué organización lo hizo. ¿Cuáles son las cifras que manejan la fiscalía de exintegrantes de las FARC en estas condiciones desaparecidos? En este momento tenemos exclusivamente, en este caso, los tres desaparecidos de la vereda Florida y el desaparecido de la vereda La Balsa en Cacarica. Los otros dos ya fueron hallados muertos y su identificación quedó plena. Doctora, ¿estos casos guardan alguna relación o serían casos aislados? No, entre los tres casos no guardan relación para decir que si tenemos un modo de operar o unas prácticas similares, no, porque uno es ejecutado por guerrilleros del ELN y el otro es ejecutado por el Clan Golfo en circunstancias totalmente distintas. Doctora, usted menciona dos órdenes de captura contra los del Clan del Golfo, ¿contra quiénes son? Bueno, la Fiscalía General de la Nación no puede en este momento revelar información frente a la identidad de las personas a las que fueron ordenadas las capturas. Estamos obviamente en tiempo récord también para la identificación e individualización de los demás integrantes que ordenaron y ejecutaron el hecho de las dos personas en el municipio de Peque. Lo más importante es poderle dar información a la ciudadanía que la unidad especial ha iniciado ya todo su despliegue a nivel nacional con equipos especializados que permitirá rápidamente esclarecer los hechos, no solamente de los excombatientes, sino también de defensores de derechos humanos y líderes sociales. Gracias por ver el video.